Bueno, pues estoy aquí haciendo hoy unas pruebas de precisión y he puesto una funcionalidad, una cámara yo aquí tengo el panel principal de trabajo pero puedo dejarle muy pequeño así veis que se ve ahí la cámara o lo puedo dejar en posición mediana tengo el botón del auto o lo voy a dejar así entonces voy a entrar por esta pista y he puesto unos conos que se ven ahí y ahora aquí en la cámara se va a ver muy bien por donde cae ahí está entrando ya en línea y ahora se va a ver, así no me da el reflejo me da un poco, no sé si se ve ahí por donde cae bien 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 es un sol 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 nada, y aquí puedo quitar, bueno, lo puedo quitar aquí también pero yo lo pongo aquí y... y ya está, puedo... un sol algo así ya estás... pero no, 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 no así es un sol como así el sol conmigo y y y ¡Suscríbete al canal!